gente vamos con todo lo que ha deparado el final del mercado de fichajes en clave barça con sorpresas de última hora vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora de este mercado de fichajes por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones la primera sorpresa ha sido la salida de griezmann del barcelona rumbo al atlético de madrid completamente de locos y también de risa lo que ha ocurrido a lo largo de este martes 31 de agosto último día del mercado de fichajes en las grandes ligas de europa a medida que fue avanzando la tarde todo pareció indicar que griezmann regresaría al atlético de madrid en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria por valor de 40 millones de euros había intenté entre todas las partes implicadas pero la operación estaba supeditada a una condición indispensable que saúl níguez llegase a un acuerdo para firmar por el chelsea y dejar en la plantilla rojiblanca la masa salarial necesaria para inscribir a griezmann pues bien esto no acabó ocurriendo hasta las 12 de la noche hora española pero sí unos minutos más tarde teniendo en cuenta la diferencia horaria con inglaterra el caso es que finalmente saúl se ha marchado al chelsea de forma oficial y la liga ha dado luz verde a que griezmann recale en el atlético de madrid y el fútbol club barcelona por ende reciba en calidad de cedido a luke de jong por tanto chicos sale griezmann del barcelona y entra por otro lado como decimos el holandés luke de jong nuevo delantero para kuman el nombre de luke de jong hace días que circula por las oficinas del barcelona y ahora será el sustituto de griezmann que vuelve al atlético de madrid el delantero del sevilla de 31 años responde al perfil que busca ronald kuman y el técnico ya había deslizado su nombre en alguna cumbre con la secretaría técnica puesto que le conoce bien de su etapa en la selección holandesa y según ha desvelado el diario as esta tarde el barça se ha puesto en contacto con el sevilla para sondear la incorporación del delantero holandés con el que se ha llegado a un acuerdo de jong es uno de los descartes del sevilla y monchi ha trabajado para encontrarle destino aunque el jugador no estaba por la labor de abandonar el club hace días trascendió que había rechazado volver al psv y ayer se especulaba incluso con su posible cesión al mallorca y al final se va al fútbol club barcelona por tanto kuman que se sale con la suya y consigue un delantero para el barcelona aunque pierde otro con antoine griezmann nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto que os parece este cambio de cromos en can barça pensáis que pierde potencial deportivo o pensáis que no que es algo que beneficia al club estrictamente por temas económicos otro de los jugadores que ha salido ha sido el canterano alex collado que se va rumbo al reino unido alex collado se marcha del barça el jugador ha llegado a un acuerdo para marcharse cedido al sheffield united de la championship inglesa el canterano blaurana había decidido quedarse en el camp nou para intentar luchar por tener minutos pero tras no ser convocado en los primeros partidos de liga tenía claro que su futuro como blaurana era complicado por lo que cambiará de aires collado ya era jugador del primer equipo blaurana aunque ronald cooman había hablado con él para aconsejarle que debía salir para tener más minutos fuera del barça de hecho el jugador ya abandonó la concentración del barça en alemania para negociar una cesión con el brujas pero finalmente no se llegó a un acuerdo entre clubes por la cifra de la opción de compra y todo se echó atrás a partir de ahí collado buscó opciones para jugar en un equipo champions pero no encontró la oferta correcta hace unos días collado comunicó al club que se quedaba asumiendo el riesgo de no tener minutos finalmente el canterano ha visto que su participación en el equipo iba a ser nula y ha preferido cambiar de aires el sheffield llevaba semanas detrás de él y el interés de su cuerpo técnico y la buena oferta económica han acabado por convencerle en principio no habrá opción de compra por lo que regresará el próximo verano por tanto chicos collado que se va a la segunda división inglesa vamos a hablar ahora chicos de una oferta que ha aparecido en varios medios de comunicación una brutal oferta del barça por un canterano culé la directiva del barça ha hecho una oferta esta mañana al lecic de 75 millones de euros 58 más variables para fichar al centrocampista español así lo ha dado a conocer mundo deportivo por fuentes cercanas a la directiva del club azulgrana aseguran que existiría un acuerdo entre los culés y el futbolista de 23 años por cinco temporadas sin embargo el principal problema para el cierre de la operación era cumplir los parámetros del fair play financiero establecido por los dirigentes de la liga las autoridades del torneo liguero han colocado obstáculos que no ayudaron a que de olmo fuera inscrito para que éste regresará al club la alternativa para solventar este problema es una cesión con opción de compra obligatoria para el siguiente curso pero el lecic no estaba a favor de esta alternativa y quería un traspaso incluso aceptaría los 75 millones completos sin los bonus es por ello que finalmente no se ha podido ver la operación ya que el barcelona lo veía muy difícil aunque no hay información oficial al respecto el periodista argentino ezequiel daray quien sigue de cerca el fútbol alemán aseguró en twitter que la escuadra alemana habría rechazado la oferta porque una salida de su plantilla cuando casi termina el mercado de fichajes alteraría todos los planteamientos tácticos de esta temporada el barça hizo un intento por dani olmo desde leipzig le respondieron que no está en venta ni escucharán ofertas lo decía ayer los alemanes ya tienen armada su planificación y no se van a desarmar el último día de mercado así lo aseguró ezequiel daray en twitter dani olmo recordemos tiene contrato con el leipzig y éste termina en 2024 por 22 millones de euros llegó del zagreb el centrocampista llegó al club ya mencionado tras salir del camp nou donde nunca llegó a tener la oportunidad de debutar con el primer equipo blaugrana de momento el traspaso que si llegaron a concretar el barça y el leipzig fue la venta de el ice moriba como hemos visto en un vídeo anterior otro de los posibles fichajes que estaba coleando en este mercado de fichajes era el de kilian mbappé por el real madrid finalmente no se ha podido hacer y eso ha permitido a gerard piqué lanzar un troleo en redes sociales aunque el combinado merengue lo intentó y teniendo la voluntad del francés de su lado finalmente parece que mbappé no llegará al madrid por lo que los blancos tendrían que esperar a que éste llegue gratis el próximo verano eso si no cambia de parecer en el tiempo que aún falta para ello sin embargo el central del barcelona gerard piqué y quien suele estar muy activo en las redes sociales no pasó por alto el hecho y no dudó en burlarse del fichaje fallido de florentino pérez para intentar traer a madrid al crack del psg a través de twitter piqué posteó una captura del portal web del diario marca de una nota donde se preguntan por el dorsal que mbappé debería blandir una vez llegar a valdebebas sobre lo que piqué sólo escribió el 7 el número en cuestión es lo mismo que el dorsal 10 para el barça en el combinado merengue dicho número ha sido vestido por jugadores de peso y aquellos que han llegado a ser considerados los mejores de la plantilla de hecho cristiano ronaldo cuando era parte del club madridista llegó a vestir este número en su camiseta otros futbolistas merengues que han vestido este dorsal a lo largo de toda la historia del club son emilio butragueño raúl gonzález amancia amaro entre otros en un directo con ibai llanos y antes de que tuviera lugar el debut de mesi con el psg piqué dio sus impresiones respecto al posible fichaje galáctico que no pudo cerrar florentino pérez reconociendo que este es muy buen negociador dijo lo siguiente el tito floren refiriéndose a florentino pérez estratégicamente siempre ha sido y lo demostró en su momento me dolió en el alma el movimiento que hizo con figo no te lo puedes ni imaginar puedes esperar de todo de floren y agregó lo siguiente a mí me huele que si mbappé se va este año nacer el presidente del psg no le va a dejar ir si no tiene otro ahí para presentar y es que aquí podéis ver en twitter como llegar piqué se ríe directamente del dorsal que llevaría kylian mbappé nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os ha parecido estas horas finales de mercado de fichajes por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias!